Pues sí, bienvenidos mis queridos MataZombies. Este mismo día, 5 de agosto, este viernes, podréis participar en la beta abierta siempre que tengáis una invitación. Y es que en este mismo vídeo os voy a dar mogollón de códigos y una manera de conseguir vuestro código único e intransferible para poder jugar a la beta a partir del día 5 de este maravilloso juego MataZombies. ¡Vamos para allá! Pues sí, gracias a los amigos de 3D Juegos, simplemente entrando en la web que ya tenéis en la descripción y completando el formulario así de fácil vais a obtener una clave única e intransferible para canjear y tener acceso a la beta abierta de acceso anticipado. Porque recordemos, del 5 al 9, acceso anticipado, tienes que tener una invitación o el juego reservado para entrar y luego del 12 al 15 sí que tendríamos acceso abierto para todo el mundo, ¿vale? Por lo que sea, no podéis conseguir una clave, no os preocupéis. Pero si queréis empezar a jugar este viernes, ya mismo, junto con el Tito, que veremos en directito este juego, el mismo viernes en Twitch en el Tito YouTube, entrar en la web que tenéis abajo y para participar simplemente completa el formulario de registro y ya está. O sea, pones tus datos, que pueden ser falsos y todo, ¿sabes? Es un cachondeo. Eh, pones un mail que creo que, bueno, a mí tampoco me ha hecho falta ir al mail, o sea que... No abuséis, no abuséis de este truco, ¿eh? Hacerlo bien, ¿eh? Y una vez tengáis el código donde tenemos que ir, Tito, muy fácil, a la página oficial de Black4Bloot. Loguéis en vuestra cuenta, vais a configuración de la cuenta, arriba a la derecha, debajo de vuestro icono, configuración de la cuenta... Y ya os dice, introducí un código de la cuenta de WGames. Y os va a dar error, ¿por qué? Porque, tranquilos, ese código os lo guardáis, ¿vale? Y lo ponéis el día 5. Hasta el día 5 no se pueden poner los códigos. Entonces, este código generado solo para vosotros, os lo guardáis y el mismo viernes lo ponéis aquí. Para tener acceso a la beta, ¿vale? Aparte, por si acaso llegáis ese día y los códigos están... No tenéis código, ¿vale? Aunque esta web que os estoy dando os genera un código único para vosotros. O sea que tenéis beta acceso asegurado a los mil primeros que lleguéis, ¿vale? Aquí tenéis otros códigos que podéis usar ese mismo día para tener una segunda oportunidad. Eso sí, estos códigos son públicos, con lo cual va a haber mucha competencia para ponerlos. O sea, aquí los tenéis, pero puede ser complicado. ¿Qué os recomiendo? Que uséis la web de 3D Juegos, que está en la descripción. Generéis vuestro propio código. Ese código os lo guardáis como oro en paño. Y el mismo viernes, donde os he dicho, lo ponéis en vuestra cuenta de Back 4 Blood oficial de Warner Bros. En canjear, en administrar cuenta, en configuración de cuenta, tengo un código para un juego de Warner Bros. Lo ponéis a partir del día 5. Recordad, ahora no funciona. Ahora os va a dar error, ¿vale? El día 5 con ese código, a jugar. Mis queridos amigos y amigadas. ¡Yeah! ¡Aquí vienen! ¡Que empiece la repuesta fiesta! ¡Te ayudo! ¡Acabemos con estas cosas! Pero si todo esto os falla, no os preocupéis, porque os voy a dar otra tercera opción para conseguir entrar sí o sí en la beta. Vale, a partir del día 5 empezaremos a streamear la beta. Y si veis un streamer que esté streameando y hacéis estos pasos antes durante una hora, o sea, lo estáis viendo durante una hora, con estos pasos completados, también podréis recibir el acceso anticipado a la beta. ¿Qué tendremos que hacer? Entrar en la web, que también os pongo en la descripción, ahí las tenéis todas. Crear una cuenta o iniciar sesión en tu cuenta de Warner Bros. Conecta tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Warner Bros., ¿vale? Muy fácil. Directamente en la cuenta de Warner Bros. abajo. Te dice conectar cuenta de Twitch, ¿vale? Le das a vincular y le dices que sí. Y luego ve a un streamer de Twitch jugando Back 4 Blood, por ejemplo, el título de YouTube en Twitch, por ejemplo, digo yo a uno. Durante 60 segundos y gánate el acceso anticipado a la beta. Del 5 de agosto a las 12 pm, que es realmente PST, que si lo cambiamos a nuestro tiempo en España, por ejemplo, ¿vale? Serían 12 mpm, sería de la tarde, serían ahí son las 6, serían unas 6 horas más. Ahora son las 3, 6 y 3, 9, sobre las 10 de la noche, más o menos. Del día 5 hasta el 10 de la noche del día 9, ¿vale? Más o menos. ¿Algún fallo puede haber? El viernes atentitos al canal de Twitch, ya os podéis estar suscribiendo si queréis activar la campanita. Ahí lo he dejado. Para que no. Y luego ya simplemente para consultar tu progreso, ¿vale? Puedes ir a la página de Twitch Drops para ver si has cumplido los 60 minutos y recibir acceso anticipado y a disfrutar estos 5 pasos que te darán otra opción para entrar a la beta. O sea que seguro que sí. Este fin de nos vemos matando zombies. Sí. Nos vemos el viernes. Mata zombies. No olvidéis suscribiros y gracias por estar ahí. Y recordad Twitch, el Tito y YouTube para más diversión. O eso espero. Hasta la próxima. Mata zombies. PUTUF. 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 Gracias por ver el video.